Música Ícara Cholula Esta loguna de 1,44, 2 metros de tórax y 0,19 de caña Es una muy linda yegua de mucho seso racial, muy típica, armoniosa De cuello lanzado, de muy buenas líneas y angulaciones La recomendamos para madre o para competir en cualquier prueba morfológica Es una hija del Tanido Siempre Lindo Tanido Siempre Lindo es uno de los emblemáticos padres que hemos tenido Fue tercer mejor potrillo de Palermo y tercer mejor adulto de nuestros caballos Que va por Charque Diablo, Charque Lindo Nene, todos grandes campeones La madre del Siempre Lindo, Tanido Siempre Alegre, fue propia hermana del Tanido Retacón Gran campeón de la FIC y subcampeón de la Rienda Su madre, Pícara Chapeada, excelente productora de la cabaña Que va a Martín Fierro Chimarrado, que le aporta mucha función Y por abajo tiene al Saltadelo a Comediante, San Pedro Cauquén y Chilenoro Gavilán Chilenoro Gavilán Gracias por ver el video.